Oh, nena, quiero que tú seas mi Harley Quinn Y yo ser tu guasón, baby Y que tú seas para mí Y yo ser solo pa' ti Oh, nena, quiero que tú seas mi Harley Quinn Y yo ser tu guasón, baby Y que tú seas para mí Y yo ser solo pa' ti Dime cómo no voy a amar a una mujer que me cambió la vida Dime cómo no voy a amarte si tú eres lo mejor de mi vida Y es que cada segundo que paso aquí contigo Se me va lento, no conozco ese motivo No, 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 no Para serte sincero, nunca imaginé que contigo yo me iba a casar Fue fácil entender que esa sería mi realidad Hoy estás conmigo a punto de cruzar al altar Cumplirése juntos hasta el final Solo le pido a Dios que me dé de su capacidad Oh, nena, quiero que tú seas mi Harley Quinn Y yo ser tu guasón, baby Y que tú seas para mí Y yo ser solo pa' ti Oh, nena, quiero que tú seas mi Harley Quinn Y yo ser tu guasón, baby Quiero que tú seas para mí Y yo ser solo pa' ti Que el amor ya no existe es de locos Eso dicen y eso creen Pues entonces seamos dos locos Que se aman, que se quieren fuerte Nadie podrá separarnos Nuestro amor será de villanos Porque ellos se creen superhéroes Pero el amor podrá derrotarlos Locos y enamorados Para el mundo estaremos Pero tú y yo seremos felices Y nadie podrá separarnos, no Y es que yo quiero hacerte feliz Y es que no quiero hacerte sufrir Oh, nena, quiero que tú seas mi Harley Quinn Y yo ser tu guasón, baby Quiero que tú seas para mí Y yo ser solo pa' ti Oh, nena, quiero que tú seas mi Harley Quinn Y yo ser tu guasón, baby Quiero que tú seas para mí Y yo ser solo pa' ti Yo soy el Bayron Apto García De la residencia de la música Es mi visión Luz de la nueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!